Es noticia. El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, José Trujillo, catalogó de inexplicable cómo ha habido un gran número de personal de salud muerto por consecuencia del COVID. Esto es inexplicable. Somos el país en el mundo donde ha fallecido más gente en el sector salud. Y la causa, una sola, se debe única y exclusivamente a la falta de insumos necesarios e indispensables para procurar el acto médico, ¿verdad? Entendiéndose por el acto médico, no solo el médico, sino las enfermeras y todo el personal que los acompaña. Esa falta de insumos es la que ha producido la cantidad excesiva de fallecidos. Entonces es tan teco y grave. ¿Ok? Solamente en Venezuela ocurre eso. Trujillo enfatizó que no se están impulsando ninguna medida para contrarrestar esta realidad que vive el personal de salud por parte del régimen de Maduro. No se están haciendo ninguna medida, porque si las medidas se estuvieran haciendo y fuera un gobierno serio, mientras no hubiese llegado la vacuna, han podido dotar a los centros asistenciales de los insumos mínimos indispensables, que no lo han hecho. Entonces las medidas no se están haciendo. Y la jerarquización para la colocación de la vacuna tampoco se hizo, porque el primero se vacunó al gobierno, al ejecutivo, a los diputados de la Asamblea Nacional, a los diputados regionales, a los alcaldes, a los gobernadores. Y ahora, esta semana, es que empezó a vacunarse a la gente del sector salud en lo que respecta aquí a él, al Estado de Aragua. Y a la gente de la tercera edad. Entonces, cuando tú ves eso, efectivamente, no se está haciendo lo correcto. El parlamentario puntualizó cómo han existido un descontrol y una falta absoluta de organización en los procesos de vacunación. Y en consecuencia, no se han implementado un plan que colinde con los sectores priorizados del país. Es noticia. Gracias. 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 Gracias.